A partir de mañana es aconsejable que lleve una mascarilla en el bolso o en su bolsillo porque será obligatorio su uso en todas las personas que tengan más de seis años. El Gobierno Central ha publicado este miércoles la orden por la que se regulan las condiciones de uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos, aunque sean al aire libre, como parques o vías públicas, siempre que no sea posible mantener la distancia de dos metros. A partir de mañana, según el político oficial del Estado, la obligatoriedad a partir de seis años de llevar mascarilla mínimo quirúrgica, en todo lo que son espacios públicos y espacios cerrados, siempre y cuando no garantice los dos metros de seguridad. Es decir, lo más coherente es que dentro de los trabajos todo el mundo tiene su mascarilla hasta que tenga una vacuna que pueda solventar todo el tema de este COVID que nos tiene desde hace mucho tiempo paralizada la sociedad. Un ejemplo, en una tienda si solo está usted, no es obligatorio el uso de mascarilla, pero si luego sale a la calle y está muy concurrida, deberá usarla y puede ser castigado si no lleva la protección. Las autoridades sanitarias apelan al sentido común, siempre use la mascarilla donde crea que puede haber peligro de contagio. Esa es realmente la norma y la obligación.